Sí, la verdad que sí, una semana para recordar y que no voy a olvidar nunca, pero bueno, ya estamos aquí y hay que pensar otra vez en la Liga y en el Celta. Sí, la verdad que una experiencia inolvidable, una sensación única el poder estar allí con ellos, el poder debutar y además de la forma que fue marcando. Entonces, muy orgulloso, pero lo que toca es el día a día y pensar otra vez aquí en el Villarreal, en hacer las cosas bien y en el próximo partido que va a ser complicado. Sí, como has dicho, la competencia es muy grande, hay muchísimos jugadores y de aquí a final de temporada va a haber muchos más jugadores que seguro estén haciendo méritos para poder ir. Entonces, lo que se trata es de aquí, de hacer las cosas bien, de que el Villarreal esté arriba, de que cumpla objetivos y si todo eso se da, pues me irá mucho mejor a mí también personalmente. Bueno, yo me quedaría con el momento de saltar al campo con los himnos, sabiendo que vas a debutar, yo creo que es un momento único, no solo oír el himno de España, sino estar oyendo el himno de Ucrania y ver el estadio en pie. Y todo es un momento para recordar y que me llamó mucho la atención. Y luego, bueno, el momento del gol que lo recordaré toda mi vida. Están detrás apretando y bien cerquita, entonces yo creo que para nosotros es una buena prueba. Y poder demostrar aquí en casa que podemos ganarles y dejarlos a cuatro o tres puntos es importante. Gracias.